¿Qué pasa con Priscila? Fue pasando el tiempo, vivimos otras cosas, otras experiencias padrísimas también, como por ejemplo desastres naturales y que haces un acopio y todo eso. El estar recolectando los víveres y todo, vives una experiencia bien bonita porque ver que la gente inmediatamente se acerca a ayudar, se acerca a ayudar, vienen, traen bastantes cosas, pasan los días y siguen trayendo y todo. Yo siempre he dicho que Nuevo Laredo es la ciudad más solidaria que hay porque lo hemos vivido, lo hemos palpado en cada situación, pero pues hay muchísimas experiencias. El estar en, por ejemplo, ir a la casa hogar, vivir con los niños, ir al asilo también, o sea, todas son experiencias inolvidables, todo va siendo una formación. Una vez Scout es siempre Scout. Podrás retirarte un tiempo, pero Scout siempre vas a ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!